buenas buenas noches familia buenas noches cómo están cómo se encuentran pues aquí estamos una nueva una vez más en una entrevista directamente desde desde chile con un hermano un hermanazo este mago dred mago dred está con nosotros aquí en la comunidad mexicana el sound system pues para que nos cuente todo sobre su sus proyectos sus nuevos este su 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 carrera toda su la historia de su de su carrera cómo empezó y todo eso ahora y pues también aprovecho ahorita para invitarlos a lo que es la este a que se suscriban al canal de youtube este marius dred comunidad mexicana del sound system comunidad mexicana del sound system y el tiktok que ya tenemos también que tenemos tiktok es arroba marius marius dred este pues este tenemos varios varios este varias este cuentas ya en de las redes sociales en las cuales nos pueden encontrar como este la comunidad mexicana del sound system este youtube nuevamente marius dred comunidad mexicana del sound system el tiktok es marius dred arroba marius dred y en en este mi instagram que es arroba perdón perdón ando todavía algo enfermo aquí andamos este que es este mi instagram marius dred marius dred directamente desde chile les pongo algo de la para que lo vayan oye familiarizándose por los que no lo han escuchado chéquenlo y no saben de lo que están perdiendo este y también aprovecho también para invitarlos un ratito más terminando esta transmisión este una entrevista una entrevista una entrevista no no una entrevista una plática con los responsables de que la comunidad mexicana del sound system esté surgiendo ¿verdad? este pues quienes son los responsables de que la comunidad del sound system esté en en este medio ¿no? pues ya conocerán y verán a los responsables en un ratito más por ahí andará por mencionarlos a todos pues Randy Man saludos Randy Man Daco Tech saludos Víctor Toski otro carnalazo Maggie Maggie y Mirele saludos también y Eugene Eugene Marley saludos saludos este y pues nuevamente les comento vamos a estar aquí en en sintonía y pues un servidor ¿verdad? aquí vamos a estar todos coletados vamos a estar todos en transmisión para que chequen y vean conozcan a los responsables de la comunidad mexicana del sound system pues estamos esperando ahorita en unos momentos más aquí al hermano Mago Dred por ahí compartan familia compartan compartan saludos de Cotec ya estás aquí saludos carnal un ratito más también la comunidad del sound system la comunidad mexicana del sound system va a estar presente compartan familia aquí les pongo algo de las rolitas del hermano Mago Dred para que lo vayan conociendo y que vayan haciéndole mucho mucho ruido a la música música con letra consciente y un mensaje positivo ¿verdad? 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 Tiene un review muy chido muy chido que es hermoso ya estamos aquí estamos aquí esperando qué onda qué show va a estar bueno porque va a ser entrevista y fección podrán escuchar las personas del maestro de Fernández me podría estar en vivo va a ser muy chido que nos platique cómo es la onda del rollo en Chile así es hermanos pues estamos aquí en la espera que el hermano Mago Dred nos haga con el salio con nuestro perdón que andamos puestos y dispuestos vamos dándole un poco más haciéndole más ruido al reggae chileno muy muy interesante el tempo en Chile no estamos llena mientras viva la esperanza tengo el derecho de en paz yo vivir la vida que nace siempre a la distancia y respirando me lo van a impedir no estamos llena mientras viva la esperanza tengo el derecho de en paz yo vivir comparta familia comparta mucho ruido mucho ruido a la música a la nuestra consciente a la buena música y pues mañana no se pierdan también las entrevistas de mañana van a estar buenas también interesantes también como algunos vieron ya en mis estados de WhatsApp pues va a estar Victoria Malawi también Matamba también vamos a tener al mensajero de Lion Matamba Ricardo Abreu saludos Randy Randy Man saludos Man a ver cómo están cómo está la banda ya está preparada para que al ratito hagan transmisión también se presenten y que la banda los conozca no se despeguen porque van a conocer a la a los responsables de la comunidad mexicana en el Sound System para que tengan a quien reclamarle sí pues para que tengan a quien reclamarle que esto esté creciendo ¿verdad? que les estemos trayendo más buenas entrevistas más buena música que esto esté agarrando power a ver aguanten mi sancito volvemos a chicas ¿qué pasa? vamos a ver la banda la banda que no te dejaba y de no son con antes de que ya no se no se Gracias. 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 del campo también, no se vayan a perder esta sesión y esta transmisión, esta entrevista y transmisión, y sesión, perdón, va a estar bueno, va a estar bueno, las ruedas de Mago André en vivo, no se ponía tres cerditos con la mía, compártan familia, compártan, compártan la buena música. Te dice sí directamente desde Chile Mago 3. Y como les comentamos hace un ratito, también van a conocer a los responsables de que este proyecto esté creciendo. Y como les comentamos hace un ratito, también van a conocer a los que este proyecto esté creciendo. Y como les comentamos hace un ratito, también van a conocer a los que este proyecto esté creciendo. Y como les comentamos hace un ratito, también van a conocer a los que este proyecto esté creciendo. Y como les comentamos hace un ratito, también van a conocer a los que este proyecto esté creciendo. Y como les comentamos hace un ratito, también van a conocer a los que este proyecto esté creciendo. Y como les comentamos hace un ratito. Y como les comentamos hace un ratito, también van a conocer a los que este proyecto esté creciendo. Y como les comentamos hace un ratito, también van a conocer a los que este proyecto esté creciendo. Y como les comentamos hace un ratito, también van a conocer a los que este proyecto esté creciendo. Y como les comentamos hace un ratito, también van a conocer a los que este proyecto esté creciendo. Y como les comentamos hace un ratito, también van a conocer a los que este proyecto esté creciendo. Y como les comentamos hace un ratito, también van a conocer a los que este proyecto esté creciendo. Muy agradecido a los que este proyecto esté creciendo. Y al extraterrestre strategy. y 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 hermano nada más abre el enlace que te envié de ahí este te va a decir cómo cómo ingresar te va a pedir tu correo electrónico si yo yo te incluyo ya yo te agrego ya cuando estés ahí y me va a aparecer un botoncito rojo y ya te agrego yo a ti ya le envié el enlace ya se envió dos o dos tres veces pues listo y aquí el carnal mago hermano qué tal hermanito cómo estás me escuchas aló me escuchas aló me escuchas sí 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 perfectamente ya perfecto por fin bien 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 sí disculpa por la demora un problema con mi celular sí te escucho te escucho perfecto sí 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 perfecto después de un ratito de demora pero aquí estamos estamos no hay nada que nos detenga verdad ahí sí ahí sí ahí está ahí te veo y te escucho perfecto ahora sí qué tal tú me escuchas muy bien sí ahora sí te escucho perfecto y te veo perfecto no te veía ni te escuchaba ok ok pues mis hermanos el mago dred en la comunidad mexicana del sound system pues mi hermano bienvenido bienvenidos ambos aquí a la comunidad gracias a todos máximo respeto a todos pues aquí estamos en una entrevista y una sesión mi hermano para que nos platiques cómo empezó tu carrera tu trayectoria y pues digo posteriormente si se puede ir conforme al paso irnos obsequiando algunas unos temitas verdad perfecto perfecto bueno para empezar buena noche a todos disculpen la demora la verdad tuve un problema con mi solución bien se nos se nos corta un poco la disculpe insisto por la demora bien ahora sí ahí estamos ahí estamos ahí estamos perfecto ahora perfecto perfectísimo super 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 ahora ahora sí bueno entonces como estaba diciendo buena noche a todos disculpen la demora por el problema con mi celular ya los solucionamos ya eh eh a ti Mario disculpa a todo tu equipo también no no te preocupes no te preocupes no te preocupes me escucha Mario digo aquí el sí 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 perfecto ah ya va con un poco de espacio por lo que caché sí 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 va este como trae como delay pero es ya perfecto bueno buena noche a todos los que están conectados y gracias por el aguante perfecto gracias a todos los que están conectados y gracias por el aguante chiquillo disculpen la demora nuevamente y nada agradecido a la comunidad a la comunidad mexicana el sound sister por la invitación la consideración también y bueno al lado mío tengo a mi hermano Christian Drenman que es parte del show que estamos armando ahora últimamente estamos trabajando en eso bien me acompañan un ratito más para hacer un poquito de música también a la vez así que nada por agradecido contarle a todos mi nombre Mago Dred bien estamos trabajando con los hermanos de Rebel Music nuevamente para para poder seguir mostrando música y en vivo que es como la idea actualmente estoy en la carrera por terminar un disco de ocho temas que ya van cinco vamos a lanzar el tercer videoclip y el quinto tema del disco el origen y avanzando con harta fuerza nomás con con todas las piedras que pone Babilonia en el camino con pandemias terremotos temblores tsunamis todo lo que ponga ya en el camino también a la vez así que eh con harto esfuerzo y harto no más como decimos acá los chilenos los mapuches nuestros orígenes así que esperemos ojalá antes que termine el año tener ya todo el disco ya completo y ojalá inclusive hasta físico esa posibilidad todavía claro claro y digo aquí para nosotros va a ser muy muy importante que pues nos nos compartas los avances y e irle dando dando seguimiento verdad y hacerle mucho mucho ruido a la música como decía yo hace un rato a la letra consciente que es la que nos nos hace recapacitar y nos hace nos hace este pensar en lo que está pasando verdad como decías tú en la plandemia la plandemia la plandemia la plandemia todos sabemos de quién si para que yo creo que ya no es un un tabú todo esto de los iluminatis que quieren hacer una reducción mundial entonces eh yo creo que ya no es tabú para nadie así que como ya no es tabú para nadie por qué no tirarle música a la vez porque ese es el pensamiento que nosotros por lo menos tenemos dentro de la misión y dentro de Rastafari y también a la vez y hablar de justicia hablar de libertad entonces bueno ahí cada vez vamos soltando más música que ahí se va a ir entendiendo un poco el concepto también del disco que es el origen ahorita en trayectoria ya cuántos discos tienes vas a sacar el segundo disco verdad no es el primero lo que pasa es que yo anteriormente hacía música hacía música también participé en dos grupos antes de lo que estoy haciendo ahora ya profesionalmente ya que los otros dos grupos que fue el Rebel Music y Rebel Music Sound System claro fueron dos experiencias que me sirvieron para llegar a donde ya empecé en forma profesional de aquí en adelante en el 2019 en rigor en rigor con los remakes que vienen dentro de este disco que son temas que hice hace mucho tiempo y nunca los profesionalicé lo estoy lanzando ahora en un primer disco de Madred como solista y viceversa a la vez que estamos trabajando con los hermanos de Rebel Music que me están ayudando también para poder hacer todo en vivo que es la idea obviamente todo esto perfecto perfecto mi hermano pues no sé si si por el momento este quieras obsequiarnos algún temita para ir empezando y calentando aquí el la 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 sala la la casa si de todas formas oye le había mandado bueno harta gente me preguntó dentro del vivo que le envié estos días para invitar a la gente quise tirar un temito aquí un tema nuevo que es de hecho tengo dos dos discos ya armados solamente falta falta concretar todo pero ya todo lo que corresponde a música y dos discos ya armados y este tema que se llama credo que fue el que mostré ayer obviamente para para invitar a la gente a esta transmisión es el primer tema del segundo disco y yo todavía no termino lanzar el primer disco así que es como primera vez que lo vamos a mostrar de hecho en su letra y en su en su en su son perfecto porque la palabra credo creemos que a través del credo rastafari yo creo que se pueden solucionar muchas cosas lo razonamos en su momento con mi hermano aquí cristian que mucha gente nos preguntó y emago nos ponemos la mascarilla nos inyectamos la la inyección esa que andan diciendo todo o que hacemos y ahí nació la palabra rastafari creemos nosotros a través de nosotros y le hicimos música e insisto salió esto que fue una aventura musical con respecto a la palabra rastafari bien esto se llama credo entonces eba que llegó rastamar hay que vestir hay que estar despedido hay que sanar hay que estar infectado hay que alimentar dame un segundito hermano dame un segundito vamos de nuevo ahora si hoy se escucha bien marius perfecto ahora si nos vamos hay que vestir al que está despedido hay que sanar al que está infectado hay que alimentar al que no ha comido en la chapa del campo para que te lleguen los oídos hay que cuidar a todos los ancianos hay que proteger a todos los niños hay que caminar con la frente en el dos al que no ha comido los oídos hay que alimentar al que no ha comido los oídos hay que alimentar al que no ha comido los oídos en la chapa del campo para que te lleguen los oídos hay que cuidar a todos los ancianos hay que proteger a todos los niños hay que caminar con la frente en el dos quien se lo hace rastra para que te cuida el lugar y no te quema que la música se muera yo mismo basta estando en Pariseos allá afuera seguimos resistencia antes que valga ya la pena ahora entiendes porque yo no aporto mi melena yo un mundo te apretes lo cuento otra vez que mi patria en los discos como no vas a entender son brutales uniformes que no quieren defender la salud de la gente para poderla aprender y no apretes de la boca para afuera te quiero a mi lado defendiendo nuestras vidas el camino es muy oscuro pero está la luna llena esta es la verdad que no te enseñan en la escuela yo un mundo te apretes lo cuento otra vez caminando yo te digo que no vas a entender son brutales uniformes que no quieren defender con la suerte en la que te van a poder no apretes que vestir al que te ha defendido hay que sanar al que te ha infectado hay que alimentar al que no ha comido en las llamas de tampa pero que te llegan los oídos yo yo perfecto mi hermano que buena te acabas de aventar y digo la letra pues tiene mucho que ver como dices tú ahorita con lo de la en la plandemia verdad si si a la vez tratamos de siempre hacer musiquita que tenga que ver con la actualidad a la vez que bien que bien y que tal este ahorita tienes algún plan de gira o no sé cómo es la situación en cuanto a chile de de los bueno aquí en méxico no lo manejan por semáforos ahorita según estamos ya en semáforo verde claro acá nosotros tengo escuché hoy que nos van a volver volvemos nosotros toda la región metropolitana acá de santiago chile entiendo que volvemos y retrocedemos a fase 3 eso tengo entendido yo de hecho eso me estaría perjudicando también para poder tocar la próxima semana que tenía dos eventos más que íbamos a empezar a invitar a la gente a partir del día lunes a los eventos que teníamos pero ya con esto yo creo que me irán a avisar si va o no va eso con respecto a lo que conlleva ahora ahora respecto a viajes si hay una posibilidad de un viaje pronto dentro de chile todavía no tenemos la posibilidad de mostrarnos afuera hay un par de invitaciones pero la pandemia no deja que se concrete nada en realidad eso es lo que pasa hemos tenido la oportunidad y nos han dado la chance de poder ir a mostrar la música por ejemplo a Argentina o a Perú bien que también le gustan harto del reggae chileno en sí por llamarlo bien y generalizando a todo el reggae chileno pero la pandemia insisto nos ha cortado medianamente la ala para mostrar lo que queremos mostrar sí 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 y digo ojalá dentro de tus planes esté México ¿no? porque digo aquí bienvenido bienvenido aquí nos vamos a dedicar y a encargar de que la la música se haga se haga más fuerte y que tenga más ruido ¿verdad? es la idea obviamente ojalá o sea dentro de nuestros planes siempre va a estar viajar obviamente ahí lo que hay que concretar es de allá hacia acá aquí nosotros esperamos invitaciones humildemente hablando ¿bien? pero yo creo que todo a su tiempo yo creo que todas las personas y todos los procesos esto es un proceso nuevo para mí insisto yo a pesar de que hacía música música ese tiempo atrás y años atrás retomar esto nuevamente y en forma profesional créeme que ha sido un cambio tanto familiar espiritual eh en cuanto a mi amistad a mi amigo a mis cercanos a mis guías etcétera entonces creemos que que de alguna forma u otra todo se está dando como ya lo quiere finalmente él el que guía y que las cosas se den en su momento exacto ya Rastafari es perfecto así que esperemos que sea así el día de mañana no descartamos obviamente pero las cosas se tienen que ir dando paso a paso yo creo que bien mi hermano y y cuéntanos ahorita es bueno que fue lo que te inspiró a ti a a o como bueno sí que te inspiró a involucrarte en el reggae en en la comunidad Rastafari yo creo que es un es un llamado a la vez hay muchas cosas que me gustaron Rastafari siempre de pequeño yo siempre comparto con mis hermanos mi experiencia y razonamos con respecto a Rastafari que yo yo nunca creí en otra música yo cuando escuché el reggae la primera vez en mi oído fue un bombazo en mi cabeza entonces de ahí para adelante todo fue igual para mí en cuanto a música sentido libertad que son conceptos que que incluye mucho Rastafari a la vez y a la vez tuve guía como Christian que Christian yo lo conozco bueno tengo soy más viejote ahora pero Christian yo lo conozco casi a mis 15 años mi hermano Christian entonces también fue un guía un guía también Christian perteneció también a la comunidad Nayabingui de acá de Chile y a través de la enseñanza y el guía de él también llegué también a concretar con Rastafari y a aceptarlo Rastafari tiene que estar aceptado de tu parte en sí y cuando está aceptado de tu parte yo creo que 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 puedes llegar a a a tener ese positivismo que tiene Rastafari a la vez para poder seguir incluyendo y invitando a la gente que Rastafari de alguna forma u otra es un son de la verdad no hay ninguna religión que te enseñe como Rastafari actualmente en este tiempo sobre todo en esta época que se se enmascaró Babilonia y Rastafari sigue parado en su trono como león y ahora con más fuerza que nunca que es la idea sí es una es un no bueno no lo yo no lo veo como religión sino como un cambio de vida no entonces pues es un una un cambio de vida muy muy este muy muy bueno muy muy tranquilo muy positivo muy muy acertado muy acercado a la a la lo que es la eh el lo interior a lo que es este la naturaleza al amor propio no también y bueno y parte a través de la historia también bueno hay hay libros que que son muy antiguos de la de la primera era donde todo apunta hacia África Rastafari al rey etíope terrenal que él es el asia primero eh entonces más verdad que ese para mí no hay entonces cuando tú aceptas la verdad yo creo que ahí empieza a vivir como tú dices a vivir Rastafari y cuando en mi caso particular yo creo que fue la mejor opción que tomó en mi vida y siendo bien niño a la vez sí 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 ahí es donde empieza el verdadero cambio no el verdadero cambio de vida y y digo el ver las cosas de otra manera no más más espirituales más más en cuanto a a a lo bíblico no a lo religioso sí efectivamente claro sí podemos hacer eso por eso a la vez también tratamos de hacerle tributo a Rastafari a través de todos mis temas siempre hay un mi hermano siempre me dicen y razonamos eso que siempre hay un pedacito de Rastafari en todos mis temas y claro es verdad trato de de abrirle ojo a la gente a través de Rastafari que esta es mi visión y así porque es la verdad no hay otra y mis temas trato de reflejar y por lo menos siempre cantar la verdad que es la idea también a la vez sí pues más que nada que también la gente vea y conozca que que una persona que trae dreadlocks o usa o o es Rasta pues no es una persona que sea malviviente porque digo hay mucha gente por las cuales nos han nos han catalogado de 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 malvivientes nos han catalogado de que todo el tiempo hierba este o porque mucha gente ve en la calle a personas con Rastafari dice marihuana y no todo el tiempo es marihuana verdad o sea también es es inculcar lo que es la letra consciente como te decía hace un rato y y hablar de lo que es este la 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 espiritualidad lo religioso y lo el positivismo de la del Rastafari exacto efectivamente bueno a mí no me no no tengo absolutamente ningún pudor que me lleven marihuanero que me lleven marihuana al contrario yo estoy orgulloso yo si puedo invitar a toda la gente a fumar marihuana la haría porque les va a hacer abrir también otras cápsulas de su cabeza y va a pensar en la libertad automáticamente Bob Marley decía eso cuando tú fumas marihuana tú hay a nadie tú y yo y yo dan ganas de liberar la mente y siempre lo dijo Bob también a la vez somos esclavos de nuestra propia mente bien entonces por mí invitar a toda la gente a fumar marihuana yo no tengo absolutamente ningún tabú ni ni pudor con respecto a la marihuana al contrario que la prueben sí 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 que la prueben que la que la que la que la prueben y que la compartan digo este consciente y y pues responsablemente no porque muchas veces hay quienes no les cae y hacen tontería ah claro o sea eso es parte del respeto también por Rastafari también nos enseña harto respeto o sea yo te lo cuento así porque sé que tú también a lo mejor fumas quizás no sé pero yo por lo menos con la gente que me junto con la gente que hago música con la gente que me junto con mi círculo en sí todos fumamos y no hay absolutamente ningún tabú ahora si me voy a meter a casa ajena y me pongo a fumar obviamente es una falta de respeto yo jamás voy a faltarle respeto a ninguna casa de hecho al contrario pero sí sé cómo ocupar mis derechos y ocupar los espacios que tiene el territorio chileno para ir a fumar igual a un bosque a un río a una plaza a un parque a ese punto iba finalmente de hecho que te crees que aquí últimamente en en méxico en de hecho casi a un costado del del palacio de palacio nacional este hay un área exclusiva ya para para gente que está fumando hierba y digo mucha muy muy respetable no porque llega la gente sin problema llega aprende su su cigarro y a fumar y digo siempre y cuando la gente pues también respete obviamente los van a respetar no exactamente voy a decir la idea siempre lo 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 hermano sea rastafari rastafari perdón siempre la palabra respeto 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 siempre se aplica y se actúa es parte también del conocimiento y la sabiduría de rastafari la palabra respeto yo creo que es fundamental en esta carrera para seguir sumando gente y cada vez vamos liberando más gente y y lleguemos a la verdad que finalmente hay una terrenal quizá hay varias espirituales pero hay una terrenal y eso para mí insiste vuelve a lo mismo y rastafari sí 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 y pues digo aquí a nosotros en los el propósito que tenemos es solamente distribuir el mensaje verdad la palabra que se nos brinda me escucha bien seguido pegado parece o no sí 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 te escucho bien sí 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 y qué es lo que tú cómo ves el que esté creciendo el reggae en chile el reggae en chile yo creo que va cada vez mejor yo creo yo es mi postura y de hecho yo particularmente yo admiro a varias bandas chilenas soy amigo de varias bandas chilenas también a la vez y obviamente con las panes de de absorción en mi caso que soy más neófito que el resto de los hermanos por darte un ejemplo energía natural vibra mística son bandas que llevan años acá en chile y son buenísimas a mi parecer por lo menos 12 tribus los hermanos de 12 tribus que llevan harto tiempo van cumplieron 21 años si no me equivoco de trayectoria de hecho los voy a ir a ver el viernes lo más probable van a tocar van a hacer un concierto acá este viernes lo más probable es que los vaya a ver entonces el reggae cada vez en chile por lo menos y en sí en latinoamérica yo creo que ha crecido bastante y eso va de la mano también con los mismos que estaba hablando a través de rastafari yo me acuerdo años atrás o 15 años atrás por lo menos y uno subía una micro veía a una persona con rastas y todos la miraban ahora yo me subo un metro me subo una micro y hay 5 o 6 personas que 1 o 2 dremlos la cabeza entera medio dremlo moica de dremlo entonces ya la cultura ya se fue se fue en bolita de nieve y aquí en latinoamérica particularmente donde han nacido varias bandas chilenas por la trayectoria no sé como por ejemplo gotuán el mismo guineira bome ragamuffi que también tiene tiene una trayectoria también impecable y muy extensa y sigue sonando y sigue pegando y sigue gustando su música entonces yo creo que el reggae en más allá de chile yo creo que en modo latinoamericano yo creo que está para para grandes ligas ya nobles también que un exponente que también mucho lo mismo movimiento original que son 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 ya los que están los que ya 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 subieron al peldaño ya en cuanto a reggae y tienen para más y para mucho rato más porque son bandas jóvenes más sí pues de hecho vamos a tener perdón perdón hermanos cuéntame terminando terminando lo que quería decir disculpa que te he interrumpido yo yo soy un un nuevecito del reggae por llamarlo así soy un aparecido del reggae digo yo siempre qué bien que sí te comento que te comentaba que de hecho sí vamos a tener estamos queriendo darle más este impulso y más más ruido a la al reggae chileno de hecho también pues me voy a adelantar y voy a mencionar a quienes vamos a que eran sorpresa pero pues me los voy a adelantarme me me los voy a brincar digo de hecho vamos a tener a a jimmy rivas también en entrevista jimmy rivas también buenísimo estamos viendo con maxi vargas estamos este pues con varios varios más este otra otra a cista que es cista lore este pues ahí andamos andamos checando también haciéndole ruido y también queremos jalar más 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 feminismo aquí a la comunidad verdad para que no vayan a pensar que todo el puro machismo el que nada más el patriarcado quiere quiere gobernar aquí verdad no y en una época donde la mujer avanzó varios pasos siento yo yo creo que el poder femenino últimamente en todo el mundo creció bastante ya la mujer sumisa ya quedó atrás hace varios años también para mí así que se viene la mujer la nueva reina omega empoderada yo creo que por ahí va y cada vez va agarrando más fuerza también a la vez sí 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 y pues de eso se trata no de que también digo todo esto sea parejo no todo esto sea parejo y que la la gente vea y que también vea que se le da la oportunidad y el espacio a la mujer no porque digo la mujer es algo un una un ser importante en la vida de todos no porque digo que hay quienes tienen no tenemos hijas una mamá una hermana una tía una abuela todos 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 venimos de una mujer no claro efectivamente efectivamente qué bien mi hermanito pues no sé algún otro temita que nos quieras compartir sí pues hermano bueno hablando de la misma mujer hicimos un un temita hace un par de par de meses atrás que ya está concretado ya de hecho va a ser el próximo vídeo clip que van a ver de mago derecho en mi canal eh para que se suscriban también ahí pueden apoyar la música chilena y y y todo lo que estamos haciendo también musicalmente para que puedan compartir y por qué no suscribirse eh bueno volviendo al tema en sí de la mujer claro hicimos un tema hicimos un temita que comparaba un poquito a la mujer la quisimos vestir en esa en esa mujer agricultora canábica ya en esa reina omega empoderada como te decía y le quisimos hacer un tema pero interpretándolo de otra forma consideremos que la marihuana también es fem es una mujer es una hembra y quisimos mezclar un poquito un poquito de ambas partes esto se llama señorita güey porque tú me haces feliz señorita güey que más yo te puedo pedir señorita güey por favor quédate aquí señorita güey eleva siempre mi vivir me preguntaba cómo comenzar esta canción le pedí tan queso al alma y también al corazón eres dolor como tu cuerpo ya brillaba el sol en mi sábana blanca yo te volvía para que sienta todo mi calor y vi tu reacción emoción y una triste sensación y seguimos cuestionando esta bella relación si tenemos la razón quiero tenerte siempre libre como una bella vez tu suavidad la que me dices siempre la verdad y al respirar yo me ahogo ya no te puedo dar tengo curiosidad por tu energía yo me quiero despertar y me das la posibilidad porque tú me haces feliz señorita güey que más yo te puedo pedir señorita güey por favor quédate aquí señorita güey eleva siempre mi vivir señorita güey o perfectamente inconsecuente ya no tengo inconveniente para decirte lo yo de frente proporcionando los equivalentes yo te digo la verdad yo sin ti ya no puedo estar no puedo caminar pero darte con mi felicidad y honestidad siempre lo da con sinceridad yo contigo siempre me quiero quedar porque tú me haces feliz señorita güey que más yo te puedo pedir señorita güey por favor quédate aquí señorita güey eleva siempre mi vivir señorita güey en la intimidad pasa algo que no se ha explicado en un baile natural volando la eternidad como un manantial al que ya quiero llegar apostando por el bien apostando por mi sol en el momento tanto va saliendo en el viento ese pensamiento tantamente sigo del indiferente desesperadamente tu ceniza se quedó en mi consciente purificando la ansiedad y sanando esta enfermedad me quiero levantar pero mamarras tu intensidad me tengo que marcar y te aprovecho de confesar que mañana yo te vuelvo a comer porque tú me haces feliz señorita güey que más yo te puedo pedir señorita güey por favor quédate aquí señorita güey el tema siempre mi vivir señorita güey presa que esa hay que buenas rolas mi hermano que buena música se escucha bien chiquillo oye para no estar perturbando tanto quizás a lo mejor no 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 el tambor está acá abajo que está ahí entonces no sabemos si se escuchará bien si se escucha se escucha muy bien se escucha muy bien eh dale bueno ese tema se llama señorita güey como le decía entonces ok este y más cuéntanos cómo cómo fue tu primera tu primera vez que te subiste a un escenario frente a tanta gente fue hartos años atrás hermano la verdad si fue yo creo que debe haber sido por ahí por el 2012 claro 2012 por ahí yo creo que me subí por primera vez un escenario el verano del 2012 si mal no me recuerdo la verdad pero fue una experiencia hermosa bello salió todo bien menos mal para ser tan chico me acuerdo porque era súper chico en ese entonces y no un bonito recuerdo de ahí más adelante que eran condoros que me mandé y todo como todo lo que conlleva tener también y participar profesionalmente o en un evento en sí entonces volvemos a retomar y vuelvo a insistir que ahora ya más maduro y con las cosas bien claras en cuanto a pensamiento en en todo lo que lleva la vida lo que conlleva la vida de repente ya dije que no esta vez vamos a mostrar la música que es la que siempre he hecho en rigor o sea a pesar de como te digo de hace 3 años que empecé profesionalmente pero la música viene del 2009 2010 yo creo que cuando los primeros los primeros profesores de guitarra que tuve y ahí tenía como 17 años 18 años a esa edad fue que empezaste tu carrera este musical claro podría ser era el más chico de la banda después participé en una banda que se llamaba raíces como percusionista y también era el más chico de todo el grupo que formábamos la banda en sí que bien mi hermano y bueno sí 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 y ahorita a esta altura qué opinas o cómo ves tú el rastafarismo en cuanto a la a la juventud entonces pucha igual hay una misión yo creo que de parte no solamente de los que creemos los padres rastafari por llamarlo así yo creo que hay una hay un trabajo también de los que no son rastafari que más allá si es o no es mi hijo rastafari o de la juventud que no sea rastafari yo creo que en esto a estas alturas de la vida deberíamos saber por lo menos enseñarle el bien y el mal a nuestro hijo para que sean buenas personas más allá si el futuro es con rastafari o no eso depende de cada uno pero la misión yo creo que actualmente es de los padres de hacer de tu hijo una buena persona yo creo que más allá de eso es lo que se debería practicar en sí 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 porque digo es más que nada enseñarle los los buenos los valores no a los hijos como dices tú claro claro efectivamente yo creo que por ahí va la la el tanto lo cultural lo mismo que estás diciendo tú los dones que que tienen los hijos de repente o la educación que uno le dé los valores un conjunto de cosas que te hacen ser papá finalmente para que tu hijo pueda ser una buena persona insisto yo creo que voy más allá a rastafari con respecto a tu pregunta la generalizo a nivel ya paternal más que rastafari sí 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 así que es un llamado a todos a todos los papás que a ayudar a los hijos y yo he visto de repente en la calle de repente un niño asaltando bueno a nivel mundial pues es estamos hablando que en todos en todos los países pasa niños asaltando niños trabajando etcétera pero bueno eso también depende mucho también de la cultura de cada país pero aquí por lo menos en chile falta harto trabajo por lo menos hermano sí 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 como dice hablando bíblicamente dice no la este niños pequeños teniendo niños no guerras naciones contra naciones padres contra hijos madres contra hijas digo a estos tiempos el mundo pues hay gente que nos lo estamos acabando ¿no? exacto sí sí yo creo vuelvo al mismo punto y de ahí para adelante eh nuestro hijo nosotros como persona el verdadero cambio no es pagar una manda por ejemplo de rodilla hasta una virgen que lo he visto también en la tele que yo creo que que dios o rasta o la persona que tú creas que está en un pedestal espiritual para ti eh yo creo que él no quiere que te hagáis que te hagáis que te hagáis tirar las rodillas yo creo que él quiere un cambio en ti que 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 sea hacia hacia los demás hacia el yo yo interno tuyo y poder compartirlo con con el resto de la gente y ayudar al prójimo yo creo que por ahí va la misión de repente sí 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 claro y tienes razón es un dios de de sacrificios pero sacrificios espirituales no carnales ¿no? exacto exacto es un yo yo siempre hablo con el altísimo le pido cosas me las cumple y yo también le cumplo a él hay un también un creo mucho en la energía la energía positiva atrae cosas positivas eh esa ley de atracción que por lo menos las personas que yo me considero una persona positiva medianamente eh en la cual aplico eso con todo el resto de los demás provocando esa ley de atracción que en el fondo tu corazón la desea y cuando no la desea también se nota sí 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 tienes razón sí y digo yo también en lo personal me he topado con rastas negativos que digo que pasó ¿no? es incongruente ¿no? hay de todo el labio el señor dice sí 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 cierto tienes razón y en todo esto bueno bueno ya sabemos qué es lo que te inspira pero queremos que no lo vuelvas a repetir por a la que los que no lo escucharon qué es lo que te inspira a la música al reggae al reggae puntualmente ese ese son yo creo que principalmente bueno yo soy fanático del padre del reggae de Bob y a la vez de varios más Capreton Barrington Levy entre otros bien que siempre hicieron un llamado a la justicia a la libertad al ataque directo al corazón de Babilonia yo creo que por ahí me inspiró sabiendo además la historia de cada artista la historia de cada artista detrás de 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 sus canciones no sé Bob le hizo un tema donde donde le dispararon una noche anterior y participó aún así de un concierto y de eso hizo un tema no lo recuerdo pero lo leí lo traduje lo medité lo razoné también en su momento y yo creo que esa lucha es también que da el músico también se compatibiliza a la vez con y da la coincidencia de mis letras y da la coincidencia a la vez del reggae que sea el son el ragamuffi más que nada fanático también del ragamuffi yo creo que por ahí va lo mío rap reggae quizá hay una mezcla bien bien chilena yo creo de la música en sí mía particularmente pero eso yo creo que el llamado a la libertad el llamado a la igualdad el llamado a la verdad el llamado a la justicia yo creo que es la que inspiró a que me gustara el reggae particularmente llamándolo como tendencia en la rama ya que ustedes saben la black music abarca muchas ramas y digo y a lo que veo también se te da muy muy bien lo que es el danza el ragamuffin tienes la 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 tienes la facilidad de hacer de improvisar en el ragamuffin en el danza y y es algo que que es este digo muy 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 bueno no porque es un no nada más te quedas con un subgénero ¿no? de hecho el el disco de origen va a ser bastante ecléptico la verdad va a haber danza bueno ya ya solté ya el tema que es danza hay un reggae rap hay un raga va a servir una sorpresa con un afrobeat también que que estamos trabajando el segundo disco también viene cargadito al afrobeat también creemos en esa en esa en esa posibilidad quizás de 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 poder bailar un tema que sea contestatario que diga la verdad no solamente no sé pues fiestas luces autos etcétera como está la actualidad creemos que también con música consciente también se puede bailar tal como le dice el tema creo bailar también una protesta sí 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 y bueno pues digo también aquí el hermano el hermano Cris que nos cuentas que nos cuentas que nos cuentas no estás durmiendo hermano no bien hermano todo bien atento qué bien pues coméntanos algo aquí con mi hermano mago haciendo música consciente ya hace un buen rato y a liberar mente que hay mucha mente oprimida en estos tiempos entonces la letra de mi hermano abre mentes y mente consciente igual mente consciente positiva igual entonces yo aquí a mi hermano lo estoy apoyando porque su letra me representa igual eh su música me representa y por eso estoy con mi hermano aquí dándole el aguante como se dice eh que bien hace muchos años que estamos la amistad ahí estamos fortalecida y aprendiendo los dos igual pues aprendiendo conociéndonos y haciendo harta música harta música eso mucha música y yo creo que lo mejor es hacer música con los disculpa igual lo mejor es hacer música con los amigos yo creo que es como lo mejor para para alguien así hacer música con los amigos así hacer un jamming con los amigos que se conocen de años hay confianza entonces eso es hermoso igual hacer música con los amigos yo creo que a todos todos deberíamos hacer música con los amigos todos sí 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 que bien que bien y digo ojalá no tarden mucho en venir a México aquí digo los vamos a recibir con los brazos abiertos y este y darles un buen tour por la ciudad para que conozcan lo que representa a México ¿no? Uy hermano nosotros como digo dijimos dije antes eh nosotros encantados nosotros encantados siempre va a llegar el momento en cualquier momento hermano ya sea de alguna forma otra yo creo eh va a llegar la oportunidad de ir a dar una vuelta para allá y mostrar un poquito más de música que es la idea volviendo a lo que está diciendo Cristian bueno claro efectivamente yo lo veo como un llamado así a la gente con la música yo creo que es mi forma de protestar a pesar de que protesto con de otra índole eh yo creo que es la fundamental protestar con mi música yo creo que le da sentido a muchas cosas y más como dice Cristian con los amigos exactamente hacer música con los amigos más aún de una amistad de años que se haya convertido ahora actualmente en nuestro trabajo haciendo música juntos yo creo que no no son cositas que no tienen precio de repente sí 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 tienes razón sí o sea el el hecho de hacer música es es gozar es sentirlo ¿no? o sea no nada más es hacer por hacerla exactamente exactamente hay que sentirla también y a la vez también para mí representa harto estar rodeado de los músicos que estoy día por medio prácticamente bien eh me ha fortalecido también eh dame un segundo bueno pues no sé hubo algún pequeño inconveniente ahí pero pues aquí seguimos aquí seguimos en la transmisión en la transmisión y pues digo nuevamente les invito a que en un ratito más se conecten no se desconecten mejor dicho porque van a tener aquí a los responsables de la comunidad mexicana del Sound System ¿verdad? entonces este pues aquí vamos a seguir aquí vamos a seguir este en bueno en un ratito más cuando termine la entrevista seguimos en transmisión y volvemos a conectarnos para que la gente sepa y y conozca a los integrantes de la comunidad mexicana del Sound System este y que como les dije hace un ratito ¿no? tenga a quien reclamarle quien le reclamarle digo pues a mí ya me conocen pero van a tener personajes como los que hemos mencionado muchos los conocen muchos ¿no? que es Víctor Tosky Randy Man eh Eugene Darko Tech Darko Tech este Maggie y y un semino OH vamos a pedirle ajer joyer esta rola la garle de mano muy 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 conmigo sin y 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 pues este ahí vamos a estar y pues inviten a la gente que se suscriba le den like saludos Rafael Marley saludos desde la baja desde México hasta la baja la cotec bueno pues su nombre artístico de mago mago pues yo ya sé pero yo ya sé cuál es el de su nombre no real pero pues ahorita que se conecte eh entonces yo no me quiero adelantar para que lo comente hay cosas que son mejor que ellos comenten las que salgan de aquí ¿verdad? sí, dice aquí el Raspita yo represento a la baja Raspita Marley también soy comunidad mexicana y claro orgullosamente comunidad mexicana del Mago Dred en un ratito más bueno en unos momentos más estar ahí en conexión de nuevo pues vamos a a ver que que ocurre por ahí la ecotec es el mismo el mismo enlace con ese mismo puede entrar vamos a ver vamos a ver si nos obsequia en los últimos temitas estamos escuchando de fondo y les recuerdo les recuerdo de mañana mañana también va a haber entrevistas va a estar el mensajero de Lion y está aquí de nuevo Mago listo mi hermanito ahí volvimos ya estamos seguimos en en transmisión bien bien ahora sí algo pasó parece que eh aquí en Chile no sé si será acá en Chile pero aquí te deja solamente una hora poder transmitir oh sí Instagram parece que también es lo mismo sí Instagram parece que también es lo mismo y como que se dijo tiempo de conexión te quedan tres dos uno y se salió digo por eso esta aplicación me gusta mucho porque es este muy segura muy segura y la señal digo el audio la 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 visión es muy buena eh te la recomiendo te la recomiendo déjame un segundo hermano queremos sí ahí sí y ahora sí estamos totalmente de vuelta estaba mirando los comentarios la gente conectada muchas gracias a todos los que están conectados están haciendo el aguante hasta ahora sí por aquí mira nos habían comentado que Mago Dred de dónde era tu nombre artístico digo yo sí ya les dije que yo ya sé cuál es tu nombre pero pues mejor que tú les expliques por qué Mago Dred mire siempre siempre bien sencillo es muy sencillo la verdad el porqué que fue una idea de mi madre la verdad y la ma de mi primer nombre y go de mi primer apellido simplemente por eso para no así de sencillo quien fue quien consultó Dacotec así que eso Dacotec son mi primer nombre y mi primer apellido crean Mago sí 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 yo sí les dije yo ya sé pero pues mejor que él nos lo explique ¿verdad? claro sí pues estamos checando aquí si nos pudieras regalar otro temita mi hermano de todas formas oye para todos los que enrolaron ahí yo me fumé algo acá con mi hermano mientras estábamos conversando con Marius así que para todos los hermanos que tienen algo enroladito ¿bien? que lo aproveche a prender que es ahora el momento ya nos vamos con unos temitas canábicos que tenemos con ahí con la ya family que se salieron de acá ¿nos vamos entonces? sí México Güem honey cémale qué bueno qué bueno qué mal qué bueno qué mal qué mal quema qué bueno qué mal Rastafari Vamos de nuevo Rastafari 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 ¡Quítate la venda! Oye, ahí un saludo también para mi hermano que no sé, ojalá esté conectado por ahí, siempre está conectadísimo cuando hago transmisiones, así que le mando un saludo gigante para mi hermano de Psicódigo que volvió nuevamente a las canciones con Pacto León ahí para que lo sigan chiquillos buen ragamufi chileno ya en Psicódigo y canta con otro hermano ahí en el nuevo proyecto, bueno un proyecto de hace mucho tiempo que yo sigo también la verdad, pero para que lo sigan también el... ¡Gracias! 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 Grande, grande Magodred aquí pues nos mandan saludos Caco Regué un gran hermano Dakotek Magui Sí, estaba llegando también un saludo a Rafael Marley sí Rastael Futuro también lo dijo Marley o sea, aguante Rafael Exacto perfecto oye, el quítate la venda no he tenido la oportunidad de estrenarlo en ningún show de los últimos que hemos hecho y bueno, por la pandemia mi hermano Código vive en Puente Alto, yo vivo por lo menos a una hora y media o una horita, de hecho en locomoción normal en auto me demoro un poquito menos pero estamos bastante retirados que es el punto, como vuelvo a insistir esperamos pronto tener la oportunidad de poder juntarnos nuevamente con un show en vivo y poder tirar el temita que siempre fue el afán del nuestro Sí, 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 claro pues el espacio aquí está abierto para ustedes y digo, cuando gusten compartir lo que tienen como dices tú, si se juntan nos ponemos de acuerdo y lo hacemos en vivo también, ¿por qué no? Eso, ningún problema lo estaríamos coordinando por hermano encantado Pues mi hermanito, un gustazo una una emoción el haberte tenido aquí en la casa en Comunidad Mexicana del Sound System digo, desde Chile a a México, ¿verdad? este esperamos tenerlos pronto aquí en casa físicamente Gracias hermano gracias y nosotros siempre somos súper agradecidos en México de hecho la primera vez que abrimos Spotify para la gente que que no sabía que tengo Spotify les comento también que YouTube Spotify bueno que son las dos plataformas medianamente musicales más grandes entiendo y nos metimos en la estadística del primer mes que abrimos Spotify y nos llevamos la sorpresa que era México donde más nos escuchan ni siquiera ni siquiera acá en Chile así que siempre agradecido de México y de hartos países vecinos también que se han comunicado conmigo nos escriben cosas bonitas también invitaciones que apenas pare todo esto de la plan Demian podamos concretar cositas y siempre con la mejor vibra obviamente así que ojalá termine todo esto pronto para poder poder avanzar un poquito más allá y mostrar más de lo que tenemos hay harta música que tenemos que queremos mostrar canciones varias canciones varios covers también tenemos un par de covers inclusive unos extractos musicales que se hicieron años atrás que los rescatamos y los trajimos al presente para mostrarlo ahora así que bueno esperemos ser la oportunidad bro si 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 que bien mi hermano nuevamente menciónale a la gente donde puede escuchar tu música en donde puede ver tus videos y digo donde puede seguirte verdad claro a través de instagram y también está la página de Mago Dread de facebook ya que pueden buscar y apoyar también si les gusta la música también como mencionaba spotify y youtube que son los dos canales que actualmente tenemos abiertos queremos abrir más 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 posibilidades donde la gente los nuevos instrumentos que se están usando actualmente para la música pero volviendo al principio de tu pregunta queremos que todo vaya paso a paso no queremos que que nada se salga de su camino y que todo siga el mismo la misma senda del río yo creo que eso finalmente sí 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 pero que que vaya a pasos agigantados ¿no? al parecer sí tenemos insisto tenemos harta la opinión de la gente ya es la que me conforma a mí particularmente yo los escritos que me han enviado hasta de España de Italia me han enviado escritos que les gustó mi música y la recepción de la gente yo creo que siempre va a ser la la principal en el ámbito de la música si hay una buena respuesta ¿por qué no intentarlo? y en eso lo que estamos eso es lo que estamos haciendo ahora prácticamente estamos intentándolo con con el afán de llevar el mensaje rastafari decirle a la gente que no es tan solo y que a través de nuestra música quizá puede abrir un poquito más el horizonte en cuanto a su justicia su libertad su dignidad etcétera bien ese siempre va a ser el afán si llega más lejos ¿por qué no? y las puertas siempre abiertas de nuestra parte va a ser bien siempre bien aceptada una invitación de cualquier parte de cualquier persona actualmente como te comentaba Marius estamos tratando de vender un show que es un show acústico que va de la mano con un con un primera guitarra yo también voy a trabajar estoy trabajando ya hace rato también la segunda guitarra y poder armar la música ya con todos los esplendores que tiene el rey de music obviamente y poder mostrarlo con la letra y los sonidos que hemos estado trabajando durante tanto tiempo así que esperemos que si sigue habiendo este buen resultado vamos a seguir creciendo y esa es la invitación yo creo finalmente para resumir todo invitar a la gente que se suscriba a mi canal que se suscriba que me siga en Instagram también es otra plataforma donde muestro cositas de repente que se me ocurren y fugazmente las lanzo así que eso es finalmente la invitación que puedan suscribirse a nuestro canal yo creo que es la mejor forma donde pueden expresar su gusto y si el gusto si finalmente gustamos a la gente de nuestro rey lo puede expresar y yo creo que actualmente con esto la pandemia es la mejor forma de expresarlo finalmente somos uno de los rubros que 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 siguió trabajando en pandemia muchos todos los rubros pararon pero los músicos seguimos trabajando seguimos trabajando más duros porque sabíamos que la batalla durante dos años de pandemia iba a ser dura íbamos a estar encerrados música y la tele nos quedaba y yo la tele no la comparto con nadie no se la deseo ni mi peor enemigo la tele así que qué mejor que con música y esa era la pega del músico en sí que insisto trabajó dos años cuando todos pararon seguimos trabajando y esos músicos de corazón que siguieron haciendo música harto respeto y bueno y esto es el resultado de esa pandemia finalmente sí sí dejó muchas cosas digo importantes digo dentro de lo de las pérdidas humanas que hubo dejó algo algo importante para como dices tú para con los músicos que les dio la oportunidad de seguir creando cosas compartiendo lo que no podían sacar y digo este hasta seguir creciendo ¿no? más cada vez claro claro es la idea bueno y agradecido a ti Mario por la invitación por el tiempo por la paciencia que nos has tenido también por este detenido entrevista y esperemos poder el día de mañana poder concretar todo con Mario poder conocerlo ustedes que se han portado un siete conmigo y vuelvo a lo mismo poder mostrar nuestra música que es lo que queremos sí sí claro hermano y digo el espacio es de ustedes nosotros abrimos el espacio para ustedes y digo esto es como le decía a otros artistas esto es una ayuda mutua porque ustedes nos dan la herramienta y nosotros la trabajamos se nos dan la música y nosotros la compartimos sí muchas gracias Mario un trabajo muy noble el tuyo Mario de poder expandir más aún tanto al músico como como al mismo reggae music bien así que agradecido de ti la invitación por hermano oye para que no se vayan con lo último hoy esta canción nació trabajando con la banda ya con los músicos que estoy trabajando actualmente nació esta canzoncita así que la vamos a incluir en el segundo disco y reggae music style cuando yo quiero elevar que se junten las estrellas ella no guiará ni siempre naya naya levitando en el asiento en estas junglas de cemento nadie no parará y reggae music style cuando yo quiero elevar que se junten las estrellas ella no guiará ni siempre naya naya levitando en el asiento en estas junglas de cemento nadie no parará y yo te digo así con el falladón somos la fuerza de un león estamos atentos en la misión así mandó la creación y mucho me costó no te lo niego fueron tantos fueron tanto los desvelos marataron por el suelo y se burlaron de mí me comprometí y así lo escribí interpretando que ella me hizo el poder pero eso me conduce y yo también lo elegí todo se ensambló y se conectó esperaba el momento yo junté los elementos y un milagro sucedió y reggae music style cuando yo quiero elevar que se junten las estrellas ella no guiará ni siempre naya naya levitando en el asiento en estas congrates en estos nadie no parará pues una una excelente noche mi hermano una excelente nochecita digo acompañada de buen reggae music de la letra consciente para toda la gente y pues muchísimas gracias por haber compartido el tiempo con nosotros mi hermano aquí en la comunidad mexicana del Sound System y pues un gustazo nuevamente haberlos tenido ambos Cris y Mago saludos hermano un gustazo un gustazo haberlos tenido aquí saludos de Chile igual saludos desde México México y Chile en unión en combination exacto y digo un gusto un gusto hermano un gusto tenerlos en casa un gusto tenerlos en casa y nuevamente les hago la invitación para que no sea la última la primera y la última entrevista ¿verdad? que todo siga así y que todo lo que quieran compartir digo aquí está el espacio aquí está el espacio está su casa y mucho éxito y muchísima buena vibra y muchísimas bendiciones mis hermanos bendiciones bendiciones para ti para ti Mario para todo tu equipo bueno ahí nosotros seguimos hablando por interno más adelante por Mario y darle las gracias personalmente por lo menos a través del medio que nos favorece que es Whatsapp en este caso gracias a ti Mario por la consideración vuelvo a insistir y también por lo que necesiten chiquillos aquí estamos la idea es hacer conexión poder unirnos y unidos somos más fuertes claro claro eso sí siempre unidos el pueblo unido jamás será vencido exacto ya más ya más mi hermano pues muchísimas gracias y una vez más yo también hago y aprovecho para invitarlos a nuestro canal de YouTube que es Marius Dred Comunidad Mexicana del Sound System tenemos ya TikTok que es arroba Marius Dred en YouTube ya lo mencioné Facebook que es Comunidad Mexicana del Sound System y pues mi Instagram que es Marius Gutiérrez ahí nos encuentran y pues digo esta entrevista también va a estar subida en YouTube ¿verdad? para que la compartan la compartamos eso hermano nos avisen nomás y ahí la vamos a revisar también para para compartirla también por hermano sí 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 entonces me despido de todos los que están conectados se me apagó el otro teléfono donde estaba viendo los comentarios así que me despido sin leerlos buenas noches a todos gracias por el aguante los que estuvieron conectados los que pusieron atención a la entrevista los que le dieron soporte tanto a Mago Dred como la comunidad mexicana el Sound System muchas gracias buenas noches y bueno estamos aceptando invitaciones para donde nos llamen chiquillos claro claro y digo de aquí va a salir y va a surgir muchísimo ¿verdad? esa es la idea que de aquí salgan muchísimas cosas más positivas y generables ¿no? es la idea Mario pues mis hermanos un gustazo nuevamente haberlos tenido aquí en Comunidad Mexicana de Sound System nuevamente les hago mención que esta es su casa y lo que necesiten aquí vamos a estar damos gracias hermano bendiciones muchas gracias hermano nos estamos viendo les apaga el fuego bueno pues ahí tuvieron a Mago Dred mis hermanos pues no se despeguen porque en un ratito más vamos a tener unos minutos más vamos a tener a la comunidad mexicana aquí presentes en transmisión pues hasta aquí la entrevista con Mago Dred no se despeguen porque viene los responsables de la comunidad y es ahí